Han ido en aumento los conatos de incendio en lo que va del año en la isla, así fue como lo señaló el comandante de bomberos en Cozumel, Alberto May Borges, quien dijo que en donde se ha visto un aumento significativo es en el incendio en vehículos automotores. Así es, se han incrementado un poquito los vehículos, vehículos más que nada, pues eso se debe a la falta de mantenimiento de la cultura de llevar el taller para una revisión periódica, eso se tiene que hacer cada seis meses, cada año, al momento de contar con un vehículo hay que revisarlo periódicamente, si tiene algún fallo pues inmediatamente al mecánico. Entonces, he ocasionado todos estos detalles, sin embargo también se les ha informado que pues tienen que, el que pueda, el que tenga manera de conseguir un extintor, adelante, es importante que lo tengan en su vehículo para cualquier situación de estas y también aprenderlo a manejar, porque si lo tienen, si no saben manejarlo, entonces también puede ser que no lo puedan controlar, no puedan intervenir para sofocar el fuego. Entonces, es importante ambas cosas, que si pueden conseguir un extintor, adelante, y si tienen alguna duda en cuanto al manejo, pueden acercarse aquí y nosotros con mucho gusto les damos la explicación básica. De igual manera dijo que por lo general estos incendios en vehículos suceden porque no se les da el mantenimiento correcto, además de que en ocasiones no cuentan con herramientas básicas contra incendios como un extintor. Dependiendo del lugar exactamente, puede ser en la zona urbana, puede ser lejos de la zona urbana, cerca de comercios, cerca de palapas, todo esto es importante, si percibes que tu vehículo está incendiado, inclusive hay gente que le ha sucedido, que no se percibe, los transuentes les empiezan a informar que su vehículo está incendiado y se parquean, pero si es importante ver dónde te vas a parquear, porque si son fracciones segundos, porque también corres en riesgo el que está dentro del vehículo. Hay que salir, hay que en un momento dado, accionar su extinto si lo tienen. Afortunadamente no, afortunadamente solo el susto, alteración nada más por la impresión, nada que lamentar hasta el momento, esperemos que todo esto sea una recomendación para ellos y que lo reciban como tal, entonces es importante darle seguimiento, es importante optar esa medida. Al final habló sobre un incendio que tuvo lugar la madrugada de hoy en una bodega donde se almacenaban maderas. Así fue en la madrugada de hoy, de hoy a las 4 de la mañana, habló 066, indicando que sobre la 11 con décima y quinta, estábamos estando un incendio, acudió a la unidad 05, 627 con 7 elementos, al momento de llegar se percataron de que es un lugar como una especie de construcción, una bodega, tuvieron que romper candados para introducirse y sofocar el fuego. Ahí pues almacenaban triplay, madera, polines, un montón de material de construcción, herramienta inclusive, y bueno, se sofocó todo en su totalidad, pero pues es madera, es rápido de consumir y bueno, se llevó 5 mililitros de agua para la sofocación del mismo y tuvimos que hablar al apoyo de la base 2 con la pipa para poder solventar este detalle. La origen se desconoce, no sabemos que haya provocado el incendio, no se ha personado los propietarios o el propietario a esta dirección, no había energía eléctrica, a lo mejor se toma energía de algún lugar y terminando la labor, pues desconecta porque no había nada conectado que haya podido provocar el fuego por medio de un corto. Entonces sí, quedó, en cuanto lleguen los propietarios, se hace una segunda investigación, ya ve que es lo que pudo haber ocasionado el fuego. Estuvo Seguridad Pública como apoyo, la ambulancia de la cámara y bueno, no hubo personas lesionadas, nada que lamentar. Eso es lo que tuvimos en la mayoría de hoy. Así es a solicitar la información que lo que realmente hicimos nosotros, lo que vimos, lo que vio la policía, y si se requiere ya poner una denuncia, pues ellos ya estarán procediendo a realizar su denuncia, ¿no? Y en cuanto si es, el material está asegurado, a lo mejor está asegurado, a lo mejor no, pero sin embargo se requiere una segunda investigación para ver qué es lo que pudo haber ocasionado el fuego. Información, Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras, Imágenes, Eduardo Bacapa. Gracias.